hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy superio y aquí estamos de nuevo con un unboxing en el canal otro juego de regalito de cumpleaños fijaros los juegos que llevamos ya de playstation 4 por fin un juego que no es de play o sea de nintendo 3ds y si es un mario que salió hace una eternidad salió con el lanzamiento de la consola y siempre me ha gustado la verdad es que siempre lo he querido tener y como siempre van saliendo juegos nuevos van saliendo juegos nuevos y dices bueno ya me compra el de mario porque los de mario nunca se agotan en las tiendas nintendo siempre saca y saca y saca y saca y saca y saca de su franquicia para que en las tiendas siempre haya disponibilidad a día de hoy os digo que he visto en tiendas nuevos precintados juegos de mario kart nintendo ds no os digo más o sea para que veáis que nintendo nintendo siempre siempre tiene stock de sus juegos y bueno aquí lo tengo el regalito de cumpleaños también y en esta ocasión pues bueno pues es este juego de 3ds que la verdad está bastante bastante barato vamos a quitarle el plástico este esto no va a ser como los últimos de playstation 4 que los he querido abrir así un poquito más guays este le quitamos ahí el plástico y vamos a hacer un poquito de zoom porque ya que este juego es más pequeño pues lo hacemos un poquito de zoom tampoco hay mucho que enseñar no los juegos de 3ds no no es que haya demasiado para para mostrar hay una cualidad de este mario que sí que me encanta que que es el 3d que tiene que puedes escoger entre 3d que sobresalga hacia afuera que es lo normal en los juegos de 3d o un 3d que sea como que se hunde en la pantalla como si dijeras que que la 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 parte de la consola donde está la pantalla en vez de tener este grosor tuviera un grosor así y que hubiera la profundidad pero hacia adentro de la pantalla en vez de que salga hacia afuera y me gustó mucho mucho de hecho me gusta más la profundidad hacia adentro que hacia afuera que hacía que hacia nosotros me gustó mucho y es una pasada además que el juego la verdad que para ser de los primeros de de nintendo en bueno de nintendo en general de 3ds para mí es de los que mejores o por no decir el mejor que aprovecha el 3d de de la 3ds me parece increíble por 16 euritos que creo que costó la verdad es que no está nada nada mal bueno y aquí los juegos vamos a quitar el zoom porque los juegos de 3ds pues lo típico no nos trae aquí un libreto donde nos nos anuncian más juegos de de 3ds un poquito de de juegos de 3ds pero en la e-shop es lo mismo son juegos que podemos comprar en formato físico pero que también que nos acordemos de que la e-shop está ahí para comprarlo un poquito de manual de usuario garantía información en general y ya está los típicos cuadraditos que tiene ahí vacíos la caja de 3ds que me parece una manera de ahorrar plástico con lo que se ahorran en estos cuadraditos de tres cajas hacen una caja entera nueva más o menos creo que la proporción tiene que andar por ahí y mola que aquí veamos la familia de la 3ds fijaros que este juego es viejo pero lo he comprado bueno me lo han regalado hace poquito el 10 de noviembre no sé cuándo estará subido como siempre a lo mejor es diciembre o ya estamos en 2019 pero bueno el 10 de noviembre del 2018 me regalaron este juego y salió con el lanzamiento de la consola y aparece aquí la publicidad de la 2ds de la 2ds bueno de la 2ds de la new nintendo 2ds y de la new nintendo 3ds xl bueno y la new nintendo 2ds xl o sea increíble o sea ya le han metido el folleto nuevo esto es lo que os contaba al principio que nintendo siempre siempre se agotan sus juegos y siempre siempre va sacando más siempre va sacando más para que haya stock y aquí tenemos el cartucho o sea el cartucho que tampoco hay mucho que enseñar por aquí vemos los pines y por aquí vemos el dibujito de de mario con el gorrito este del mapache los juegos de nintendo hay más folleto que juego para enseñar la verdad vamos a hacerlo de esta manera que así no doblamos nada y aquí tenemos este juego de mario un juego de una plataforma que parece que ya predomina en mi canal que es la playstation 4 pues por fin un jueguito de otra consola así que nada amigos yo con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo podéis dar un like si es así al quedar así parece un dislike verdad es que si vierais como tengo la cámara pues así un like podéis comentar lo que queráis y me despido lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo adiós